todo el día de hoy vamos a ver cómo nos va vamos a practicar si se conectan y llame de dónde se conectan amigos y amigas pues aquí dos ganadas no estoy tan mal detrás por ciento dark craft realmente estos a mí me trae de recuerdos a estos juegos y protoss no vamos a ver cómo nos pasa aquí no 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los guerreros han agitado el enemigo. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Vamos a meternos a uno más Hmm... Vamos a ver que encontramos de bueno ... ... Osea, a ver que... Hmm... este me gusta, vamos, vamos, uno más, uno más, aquí estamos, saber cómo nos va con este rojo, muy buen partido, muy buen partido, vamos a ver aquí, vamos, 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 vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver... 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 Vamos... Vamos... Vamos a ver... Vamos a ver... El amarillo como que no mucho me ayudó... No me está ayudando... Tiene que poner mucho más tanques... Vamos a ver... el raparillo como que no sabe mucho jugar, se esta retrasando mucho vamos a tener que hacer yo un militares aquí si el no se posiciona me van a atacar nos estamos bajo mi vida por oro mi vida por oro ¡Gracias! 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 Me dieron duro por dentro ¡Gracias! Pero vieron estos de mis compañeros Vamos a encontrar Kate Se nos está arriba también ¡Gracias! 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 ¡Foder! ¡Tiene una posibilidad! No me pudieron ayudar estos mis compañeros ¡Suscríbete al canal! Tuve que hacer mi base aqui porque me destrozaron la que tenia aca Lo que voy a hacer ahorita son puras naves, vamos a ayudar a estos compañeros con naves Para que este aéreo, no se lo van a acelerar Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué voy haciendo ahorita? ¿Gas? Lo voy a meter en todo hacer aéreo por aquí. Mis compañeros se tardaron en retromper en realidad. ¿Puedo meter atrás? A ver aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Uno. ¡Guau! ¡Oh, bueno! ¿Qué? ¿Está bajando por ahora? ¿Estás viendo? ¿ quartas que se lo estoy viendo? ¡Suscríbete al canal! 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 gracias Estamos creciendo, que me den tiempo para crecer, ¿no? Tienes tiempo para crecer. Vito, vamos. Tienes tiempo para crecer. Estamos bajo ataque. Me están protegiendo, esto es bueno. Vamos a hacerme una vez. Voy a hacer mis Kyrons. A ver, minerales. Estamos... Ya estamos. Estamos creciendo. Se va a poner bueno. No hay suficiente minerales. No tienes suficiente minerales. Van a dejar que creas que hay uno. No me pudieron matar. Y yo sí los afecté un poquito en el principio. Bien. Bien, ¿dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver, 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 a ver. No tienes suficiente minerales. Vamos a ver aquí. No tienes suficiente minerales. Estamos viendo. No. 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 No tienes suficiente minerales. No tienes suficiente minerales. No. No. Vamos viendo. Vamos viendo. Aquí estamos. Cuando estamos pasando. Ya estamos comiendo más, estamos comiendo más, muy bien. Ya están perdiendo, ya voy a comenzar a hacer mis naves. ¡Suscríbete al canal! 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 el se quiere aliar pero lo están diciendo que no el carrero ha llegado, ha construido un gran comandante no, no, no debes construir un piloto adicional el carrero ha llegado que necesitas construir más pilar rey mir. si tú vas a buscar que necesitas construir más pellets ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 uno más uno más y no me sacan estamos bueno comencemos bastante frutos bueno estamos alineados no tienes suficiente minerales no tienes suficiente minerales no tienes suficiente minerales no 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 ho i y e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Vieron que me trataron de atacar, pero no voy a poder. No pudieron, no se juntaban con mi asunción. Estamos, bueno aquí estamos más protegidos. Vamos a comenzar, porque si no me van a ir a traer. Vamos a cerrarme. I can't shoot, I can't hit, I can't shoot, I can't hear. Oh, I can't hear. I can see where you run and move. Well, it's good. Now you just I can't hit. Well, then I can get ready for a run. Me agarraron esto por todo de aquí, pero no importa, siempre ya estaba... Yo también lo voy a ir a hacer lo mismo. ¡Oh, esto no lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Susos guerreros han engañado al enemigo! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Qué tonto se durmió! Tenía acceso a mi base. Y se durmió. Ahí sí, tal vez sí me hubiera matado. Pero se durmió. Y ahora vamos a comenzar a crecer. Ok, parece increíble que se durmiara así de... El día tenía acceso a mi base. Bueno, vamos a comenzar. ¡No lo vi! ¡Vamos a comenzar! Entonces nos estábamos acá. ¡Nos vamos a comenzar! ¡Nos vamos a comenzar a comenzar! ¡No! ¡Nos vamos a comenzar. ¡No vamos a comenzar a comenzar! ¡Suscríbete al final! ¡We are under attack! ¡We are under attack! ¡We are under attack! ¡Vi atle! ¡Yeeeh! ¡Ahhh, man! ¡Itro will attack! ¡Ey! ¡De la quinta! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ahhh, ya está! No tengo que irme, no tengo que irme a la parte. ¡Ahhh, ya está! 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 ¡Bien, ya está! ¡Ahhh, ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Ya quedé... ...solito... Ojalá que no me maten ¿No me ayudaron? Ojalá que no me maten 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 Aquí están Saliendo, vamos a estar los provincios Pero no